Hace tiempo que usted no venía personalmente a comprar la despensa. Es que... Ay, fíjate que Sandy invitó a su novio a cenar esta noche. Y quiero prepararle algo muy especial. No me diga. Sí, te digo. Tengo que quedar muy bien. Es que ese joven es una persona muy fina y acostumbrado a codearse con lo más granado de la sociedad. Tú sabes. ¿Y quién es el imperfecto? Pues es un médico que pertenece a una de las familias más distinguidas del estado de Guanajuato. ¿Quién es esa inminencia? El doctor Felipe Santibáñez. Y no es por nada, pero está muy enamorado de Sandra. Bueno, ella también. Sí, ya sé. Dicen que el otro día nos vieron besándose en la plaza. Niño, ¿ya tienes mis cosas? Sí, señora. ¿Quién es? Apúntalo a mi cuenta. Sí, tengo mucha prisa. Hasta luego. Está bien.